No me anda la cucaracha, así que la vamos a saludar a Sabrina Roja. Un viernes pum para arriba. Hola Sabrina, ¿cómo estás? Yosa. ¿Cómo va, Ángel? Muy bien, tanto tiempo. ¿Todo bien? ¿Cómo andan todas ahí? Muy bien, acá tranqui. Acá llueve allá. Tanto tiempo, sí. Acá estuvo todo el día muy feo, llovió a la mañana, pero sí, un día feo también. Porque vi en la costa también que estaba lloviendo a lo loco, margolata, necochea, por todos lados. A nosotros para el teatro en realidad nos viene bien. Obvio, obvio. Para que vaya la gente, tienen un fin de semana. Ayer hablábamos con Paula de eso, ¿no? Claro. Un fin de semana recontra cargado, con doble función, con lunes trabajando. Doble función. Doble función también el lunes. Viernes, sábado, domingo, lunes. Martes una función, miércoles descansamos, sí. ¿Y cómo estás llevando la temporada? Bien, ¿sabés qué? Súper. Viene con... Llegué como rara al principio, porque yo hace 10 años que voy a Mar del Plata. A trabajar o de vacaciones. Entonces era como si bien había hecho temporada hace 18 años acá, conocía el lugar. Para mí era todo nuevo. Y la verdad que lo estoy pasando súper bien. Fausto no quería saber nada con venir, mi hijo más chico. Claro, tiene Mar del Chico. Y está fascinado. Quiere ser cordobés. Descubrió ahora la sierra y los lagos. No, está fascinado. Está... Sí. Dice que lo quiere convencer al padre para venir acá el verano que viene. Y Luciano es más Mar del Plata. A él le gusta la ola. A Luciano, que yo creo que del mar no lo sacas. Las tablas no las largas. Sí, pero estaría bueno. Estaría bueno que haga teatro con Pedro. Sería muy genial. Sería genial. Sí, sí. ¿Por qué no? Una linda dupla. Pero él es un actor muy serio. Estaría bueno. Estaría bien. Nah. Nah, no es el mismo... Hace comedias. ¿Cómo está Luciano? No tengo idea, porque hablo todos los días. Recién hablé con él, pero no hablamos más que de los niños. No profundizamos, o sea, claro. Le pregunté una... Diálogo familiar. No, no, para nada. Le pregunté el otro día solamente... Exacto. Cuando me enteré le puse nada más, ¿estás bien? Me dijo que sí. Pero bueno, creo que cuando uno transita una separación está como raro, ¿no? Te lo pregunto porque te pasó a vos con él también en su momento, ¿no? Cuando se separan esos temas, esos noticias, todo el mundo lo va a buscar a la puerta del teatro, todo el mundo le pregunta por dónde anda, le preguntan. Él tiene la suerte de no estar mucho en las redes, entonces de esa cosa zafa. Y aparte mucho no le gusta tampoco todo esto. No, trata de evadirlo y acá estamos nosotras siempre hablando nosotras. Ese es otro tema que siempre hablamos, ¿no? Siempre las chicas ponen la carita y hablan. ¿Sabes qué? Me escucho con deleite, diría quién lo había dicho. Ayer en Paleo, ¿era? Sí, ayer en Paleo. ¿Quién era el deleite? Ayer en Paleo. Una prócer que hemos perdido en el camino, no sé dónde está. En Miami no estaba. Desapareció ayer en Paleo. ¿Dónde estará esa mujer? Bueno, ahí te arreglamos el retorno a ver si podemos... Entonces, como me escucho estoy como media... Media lenta. Estás con la sierra metida en el retorno. Así, tranquila, tranquila, tranquila. Escúchame, Sabri, y vos... Ayer se lo preguntaba a Paula. El tema tiene tantas aristas. Digo, el planeta Florvinia abrió tantas aristas. De Luciano, de Occhiato, de Florjamín Peña. ¡Qué tremendo! De Paula, de Pedro, de Conti, de Capristo. Vos, digo, como que mucho. ¿No? Es un árbol que se abre y empiezan a salir ramas. Es un árbol de Navidad. Yo me di cuenta que había. Claro. A ver, digo, ¿cómo llegamos con Paula en el mismo árbol? Nada que ver. Todo conduce al mismo lado. Tremendo. Vos ya habías puesto un poco los puntos cuando empezó todo este... El tema anterior, digamos, ¿no? No se conocía la separación de Luciano y Flor. Todavía no era pública, por lo menos. Pero, digo, vos, cuando ya se empezó a hablar de los hijos y de las historias que vos habías puesto en su momento, te vino una nota, creo que con Pablito Lajus, en Intruso, donde dijiste, bueno, pará, pará, pará. Hasta este punto sí, a mis hijos no lo ven, no tienen relación, que no se meta. Sí, es que me pareció... Yo había tenido un tema con Luciano. De la vida, la que voy a tener mil veces más. Y me vine medio enojada de Mar del Plata. Hice así como una pequeña catarsis, que pensé que ameritaba hacerla. Y era un tema de Luciano y mío que ahí había quedado. Y cuando Flor habló, primero me pareció raro o me sentí yo extraña que desmienta lo que yo estaba diciendo, ¿viste? Es como, ¿qué? Porque no habías hablado de ella prácticamente. Después me pareció un montón que puso... Era lo tuyo con él. No, no hablé de ella. Mi tema era con él y un tema de hijos donde ella nada tenía que ver. Porque yo considero que cualquier falla que pueda tener Luciano como papá no tiene nada que ver con la persona con la que esté. Es un tipo de 50 años, casi 50 años, pobre, ya le clavé de dos más. Totalmente responsable de sus actos. Así que ni siquiera tenía que ver ella lo que yo le estaba reclamando a él. Nada que ver con nada. Y puso palabras que yo no había puesto que lo acusan de mal padre. Yo nunca dije que era mal padre. Entonces como que ella exageró algo que ya se había aclarado que era entre él y yo. Yo lo hice, yo lo aclaré y ahí quedó. Entonces después dije, ¿pero desde qué lugar? Porque si ella tuviese cotidianidad con los nenes, tal vez hasta respeto un poco más su opinión y me quedo hasta replanteándome algo que me puedo haber equivocado. Pero desde el momento que no estás, que no sos parte de ese costado de Luciano, digo, no, no hablemos de lo que no sabemos. Yo se lo preguntaba un poco a Paula. De hecho la escuchada a Masia... Sí, decime lo de la Masia. No, la escuchada a Masia también ahí decir, ay, pero Lucho es re buen papá. Y yo digo, pero si no sabes Flor que vas a ver de la Masia... Menos. Claro, es lo que le cuenta Flor de último. Menos. Pero es que Flor no está tampoco. Claro. Y la amo porque a veces dice, no, él hace videollamadas todos los días y no sé qué, y digo, pero no, es todo mucho más profundo y es un tema de Luciano y mío y del cual... Sí, sí, pero con ella no se tiene que meter, me imagino. Para no encontrarse en esto, ¿entendés? De cómo funciona la familia, más allá de las relaciones de los adultos, de quién se ocupa de los chicos en tal momento, de quién los lleva, quién los trae, de la presencia también, obviamente. Exactamente. Me imagino que no es un tema acá de dinero ni de nada, que es de presencia, de estar constante, de estar atento a los chicos. No, ni tampoco de presencia, es de calidad de presencia a veces. Tenemos distintas maneras de ser, claramente, y Lu tiene una forma que no la va a cambiar, porque, digo, él es así y es un gran papá, pero, bueno, hay veces que yo dejo de mi tiempo para poder hacerle a los chicos un montón de programas y tal vez a Lu no le nace de la misma manera y ahí es cuando nos encontramos, ¿viste? Que igual esto que contás... Ya hay mil veces que hago cosas que no tengo ganas. Es la historia de mil familias, ¿no? Que la madre está más presente, que se ocupa más, que es más dedicada a ciertos detalles de los chicos, de, no sé, de las reuniones del colegio, de hablar con otras madres. Que a los padres no les pasa, no les surge, no les sale. No les sale y, digo, no quiero generalizar porque hay muchos papás que están en los chats de los colegios, pero en general la maternidad y la paternidad es muy injusta. Nosotras trabajamos, tenemos una vida y aparte nos dedicamos de cada detalle de nuestros hijos. Desde el libro que se compra, que hay que imprimir, todo. Y yo mil veces hago cosas que estoy agotada porque a la noche también trabajo, pero las hago porque a ellos les hace bien y porque ellos no tienen la culpa de que yo trabaje. Entonces invierto mucho tiempo en eso. Claro, pero no pasa... Es un pequeño detalle. Yo me voy de viaje y estoy atrás de todo. Claro. Del viaje del otro, por ahí. Se van los chicos con él, con el padre, para hacerlo más general, digo. Y la madre también se está ocupando de cómo están los chicos, de qué hacen, si comieron, si no comieron y bla, bla, bla. Los padres son más largos siempre en ese sentido. Más relajados. Ahora, es el típico quilombo... El padre se va de viaje y llama para saludar. Claro. Del padre recién separado, ¿no? De los padres recién separados. Hasta que se ajustan esas cosas, siempre hay rispideces. Y eso ni hablar, siempre hay rispideces en cualquier vínculo. Imagínate en dos personas separadas encima. Digo, no sucede nada que no suceda en la cotidianidad, pero no deja de ser de él y mío nada más, ¿entendés? Claro. Pero digo, ¿él te facturó que lo hagas público, que ponga las historias? No. 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 No, no creo que no tiene ni ganas de confrontar conmigo, creo. Claro, no quiere meter un pero para que no empeore. Porque me conoce. Me conoce, entonces es como... Ahora, Sabrina, vos tuviste momentos de alto perfil y otros de bajísimo perfil, saliendo con un tipo tan famoso y tan querido como Luciano. Inclusive la separación fue bastante bajo perfil, porque me imagino que habrán tenido mil quilombos como cualquiera que se separa. Ahora, ¿qué te llevó en ese momento a explotar y decir, bueno, lo pongo en Instagram? ¿Qué mecanismo de descarga es subirlo a la red social? Porque yo te juro que no lo entiendo eso. Porque me bajé de la... Porque fue... Sí, es un tema, ¿viste? Porque es como una emoción violenta. La sumatoria. Que descargas por ahí, porque si lo pensás dos minutos, tal vez no... Pero te lo pregunto más allá de lo que pusiste, porque lo pusiste y dijiste, bueno, ya está, lo puse. O sea, te lo sacaste encima. Igual lo que puse fue una pavada, chicos. No importa, pero... Lo que puse fue una pavada. Te hablo de esa necesidad que les pasa a muchos de publicarlo. Porque yo tengo quilombos, pero no los pongo. Llevé a los chicos a... No, y yo tampoco expongo todos los quilombos que tengo en la diaria. Ni con él, ni con mi expareja, ni con Actualo, con lo que sea que tenga. O sea, todos tenemos mil quilombos en la vida y no los está exponiendo. Para nada. Pero ese día le llevé a los chicos para Mar del Plata y suscitaron así cositas, cositas, cositas. Yo callé, callé, callé. Y cuando volví de Mar del Plata, prendí el teléfono y era una cosita más. Y ahí dije, no, yo le tengo que mandar un mensaje subliminal a este chico. O sea, que lo entienda o lo entienda. No fue tan subliminal, pero bueno, lo entendimos todos prácticamente. No sé si ni lo ve, pero... Sí, ¿cómo no? Sí, no sé ni siquiera si lo ve. En algún momento le llega. Pero alguien se lo hacía llegar. Vinia. Sí. Era una pavada, pero hay veces que sí. Y yo supongo que Flor sí se lo hacía llegar. Y sí, Flor sí, porque están en las redes todo el tiempo. No sé, o en ese entonces no sé. Flor ahora yo la invité a hablar también, ¿eh? De sus temas, más allá de ustedes. Y ella dice que está muy mal, que ahora no quiere hablar, que va a esperar un tiempo, que después va a hablar. Vos estuviste en el debate del bailando todo este año y la fuiste siguiendo, digo, en los avatares del bailando, ya saliendo de lo tuyo y Luciano. ¿La entendés? ¿No la entendés? No sé, te juro que me cuesta, Flor, desde todo el cariño que le tengo, ¿eh? Como que a veces considero que es una piba muy buena, pero se enrosca ella sola en una. Que a veces decís, ¿te podés enroscar tanto de una manera tan inocente? ¿O esto es a propósito? No le puedo sacar la ficha y mirá que la he tratado en la intimidad. Y es así en la intimidad también. Pero sí es... No, es súper... Yo todas las veces que estuve con Flor pasé momentos muy agradables y muy lindos. En el trato diario es amorosa, es súper educada. Sí. Pero yo se lo decía a ella también, no entiendo. Un día salís y le tirás a Marzol, pica Flor, nos comimos dos lo mismo, no sé qué, y al otro día agarrás el listo y no me llorás. Esa es la parte que yo no entiendo. Por eso te preguntaba qué les pasa que descargan después en las redes también, ¿no? Sí, bueno, a mí lo que me pasó fue eso y que medio quise que le entre una bala de todo lo que le había dicho en ese momento. Y es una boludez. Sí considero que a veces sucede, no con Flor, sino con otras personalidades que, no sé, yo tiré esa canción, que es la partecita de una canción de Shakira que puse, y al otro día vino Lajus a hacerme una nota, y hay otras que te dicen, no, no sé, no, nada que ver, yo no sé, no era para él. No, si tiro algo, lo digo, claro. Cuando yo hago las cosas, me hago cargo. Ya está. Te digo, sí, pasó esto, si tengo que pedir disculpas, ya está, me hago cargo. Tal vez, me parece que lo que le falta a Flor es el... No, cuando me hackean, me hackean, cuando me hackean. El hackeo es real y cuando no, no. Yo no tengo nada que esconder. Yo de verdad, es que de verdad no tengo nada que esconder, y eso tal vez es lo que a mí me hace hablar con contundencia y relajada. ¿Y qué hubieras hecho si te pasaba lo de Paula? Viste que el rumor con Paula, Pedro, Flor Viña, recorrió mucho tiempo los programas muy velados, muy por arriba, y Paula ayer me decían, y hoy lo le doy vuelta con ellos. Me pudrí, dice. O sea, sentí necesidad de salir a aclararlo, pero ya la podría de escuchar todo esto. Es que a veces de este lado nos encontramos en una situación muy incómoda, porque si hablás, generás algo que vos querés callar y empezás a generar que mañana el portal y pasado y esto y aquello y aquello y aquello. Entonces decís, no voy a decir nada, así esto se queda acá y ya está. O sea, si no hablás, dejas correr la bola y por algo el que calla otorga. Entonces de verdad te encontrás en un lugar medio incómodo. Muchas veces no tenés ganas de hablar y también lo haces porque sabés que la otra persona se puede ofender del otro lado. Entonces decís, no, voy a hablar para que no se crean que, no sé, me la creí o que me comí una. Entonces es un lugar incómodo. Como sentís, porque antes dijiste, le estabas diciendo a Ángel, dijiste yo, cuando pongo algo me hago cargo y doy la nota y explico y desarrollo, no me hago la tonta. Sentís que Flor como que tira y después no quiere entrar ahí. Sé que también, viste, el otro día ya había dicho, bueno, estoy yendo a la costa, estoy yendo a ver a Lucho y a los chicos. Dijo también, como que sentís que hay algo después de que por ahí en redes... Eso me extrañó. Por ahí eran otros chicos. Yo te hablo como si estuviese... Eran en el combate, no sé. Los míos creo que no. No, te hablo como si estuviese en el debate. Yo considero que Flor a veces ella se enrosca en una que no sabe salir. No sabe salir y ahí es cuando sale perjudicada. Sí, no sabe jugar. O no toma dimensión. No sabe jugar y es cuando... O no se la banca y yo creo que quiere un poco decir lo que piensa y al mismo tiempo jugar la chica buena. Entonces ahí se le encuentra todo y no lo sabe resolver y termina quedando mal parada ella. O sea, no de mala intención. Considero que ella no tiene la contundencia para... Ayer gente que la conoce me señalaba esto que vos decís, esta inocencia que por ahí ella tiene, que cree que la puede pilotear, pero que no lo hace desde el lado de la maldad, sino que le sale así, cree, la voy a pilotear y después no la puede pilotear. Y bueno, más como una torpeza que como un acto de maldad. ¿Y lo de los chicos? Eso me decían. Yo creo que es así. Yo creo que es así, que es más una torpeza que... Tanta torpeza. Yo considero que Flor es una buena mina, es una mina... No, no sé. A veces con respecto a esto que se armó con los nenes, por ejemplo, yo la escuché decir primero en una nota, que no sé si le hizo Pepe Ochoa, donde dijo, yo veo a los chicos, lo que pasa es que no lo muestro en redes. Entonces, ¿cómo? Haciéndonos quedar al tuco y a mí, que no sé, te demostrará algo. Tanto día vendiendo a los chicos. Que también dije... Qué feo, ¿no? Claro. Pero para eso fue propio, digo, de Viña, o es algo que le escuché decir a Luciano. Porque qué corno le importa a Viña, si vos mostrabas a los chicos con el tuco. No, no lo sé, no lo sé. No, pero lo conocés a Luciano. No, no lo sé. Lo que sí sé es que estaba mintiendo, porque a los chicos hacía meses que no los veía. Entonces yo miré la tele y dije, pero no es verdad lo que está diciendo. ¿Y por qué? ¿Y por qué no veía a los chicos? Porque hace muchos meses que no ve a los nenes. ¿Por qué no los veía? ¿No le interesaba? No lo sé. No sé si es una... ¿No se involucró? No tengo idea. Ok. No, no lo sé. ¿Sabrina? No lo sé, Yanni, porque a lo mejor fue un tema de ellos dos, y que el vínculo iba a ser solo de ellos. O sea, ¿yo cuál es el vínculo de ellos y cómo lo quieren? No tiene que ser la madrastra. No, 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 pero ella podría haber respondido la verdad y decir, no, chicos, yo la verdad que no los veo. Nosotros tenemos un acuerdo donde... Soy la novia, punto. Hay muchas parejas así que cuando el señor está con los hijos la novia no está. Sí, pero ellos al principio tenían mucho vínculo. No sé si mucho, por lo menos en las redes se veía. ¿Se acuerdan que todos decíamos que bien la familia ensamblada, los cuatro yendo a veras? No hay que creer en las redes. Por eso a mí me parece una postura de bondad la de ella y les creo de tanta metida de pata. Es tanta torpeza. Antes de decir eso, quiero como... Esa fue la primera nota. Y la segunda, que creo que fue en intrusas, dijo, no, yo no veo a los chicos porque como ellos sufrieron tanto cuando el tucu se separó del tucu, es para cuidarlos. Sí, dijo. Pero primero digo, ¿vivís la vida pensando que te vas a separar? Sí, cualquiera. No, pero para. Primero digo, ¿vivís la vida pensando que te vas a separar? O sea, para eso entonces nadie hace un vínculo con nadie. Y segundo, ¿tres días le habías dicho? He dicho a Pepe que sí los veías, pero que no los subías a redes. Bueno, ese es un el día entonces. De acuerdo. Por eso ahí creo que Flor, a veces, piensa más en lo que tiene que decir que en la verdad. Totalmente. Es verdad. Es mucho más linda. Sí. Claro. ¿Sabrín? Sí, parece que sí. La verdad tal vez es mucho más simple que enroscarte en algo. Que si fuera más genuina, ¿no? Que fuera más... No estoy hablando más de ella. Sabrina, ¿cómo te enteraste de la separación de Luciano y Flor? Por mis hijos, pero a eso sí ya no quiero hablar porque no es un tema mío. Imagínate, no habla él, voy a hablar yo de la separación de él y su novia. No, pero ¿cómo te enteraste vos? ¿Cómo fue? ¿Si fue por los medios? No, por mis hijos. ¿Por los hijos? No, no, los nenes. Sí, 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 yo ya los... Cuando salió a los medios, yo ya los... No escuchamos más pica a Flor, ¿qué te dijeron? Estamos hartos de escuchar... No, no, es que... Respiran los oídos. No, es que de verdad mis hijos la adoran a Flor, pero de verdad casi no tuvieron... Casi claro. No, de verdad casi no tuvieron vínculo. Hacía muchos meses que no la veían a Flor. Eso es raro. Entonces ya no... No, no es raro. No, es raro que se hable de los chicos si no tiene vínculo. A la que no tenga vínculo, eso es una novia del padre. Es raro porque empezaron teniendo eso, digo yo. Bueno, por ahí no se dio. Bueno, por ahí empezaron el vínculo con una idea y lo fueron siguiendo de otra y con otra idea. Eso puede suceder, ¿no? Se va transformando también. Se va transformando todo. Pero entonces Luciano le contó a los chicos que se habían separado, porque si no la veían... A ver, ¿qué dice Sabre? No, bueno, pero saben que... No, yo parece que soy una loca que reclamo un vínculo entre Flor y mis hijos. Y no es así. No, 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 no. A mí no me importa si los chicos ven a Flor o no ven a Flor. No me importa. A lo que voy es, si no sos parte de ese costado, no hablemos, no subamos fotos la única vez que lo vemos. A eso voy, ¿no? Después, si tiene... Los vínculos se generan, no se generan. Sí, totalmente. Y vaya a saber por qué. Y yo no reclamo. Y si hay vínculo es genial y si no hay vínculo también es genial. A lo que voy es, no opinemos de eso, ¿entendés? O sea, o no subamos la foto la única vez que los vemos a los chicos o no subamos fotos viejas con los chicos. Sabri, ¿por qué pensás que es tan buena si, digamos, no pensás que muchas de las cosas que pasaron en el bailando cuando ella era jurado fueron planeadas a partir de su separación como para seguir haciendo un poco de bombo y de ruido porque tenía que lanzar un tema? Ay, no, no creo. Yo no pienso así de la gente. A mí no me da pensar así. Yo de verdad en mi vida nunca especulé con nada. No, no creo. Yo creo a lo mejor si estaba separada... Viste, cuando uno recién se separa no lo quiere decir porque no sabés si se arreglan en dos minutos o no. Entonces, tal vez ella, no sé bien exacta la fecha que se separaron, qué sé yo, pero digo, tal vez quiso ser prudente y no decirlo y seguir con todo igual porque no sabe que... Yo creo que hizo lo que pudo. Cada uno se separa como puede y elabora como puede y nosotros encima tenemos este plus que es que nos pregunten, que tener que pilotear cosas. Entonces, creo que habrá hecho lo que pudo. No la creo pensando... Vos sabés que... No sé, estratégicamente las cosas. Yo ayer me preguntaba si realmente Flor cuando decide irse del Bailando se va por la crisis con... Me lo pregunté, ¿eh? Por la crisis con Luciano o realmente por su carrera. Viste que ella se va y... Y esas cosas se las tienen que preguntar a ella. Por eso. Me parece que a veces ella entorpece las cosas. Me parece con, viste, esto que vos decís. A veces es más fácil ir por el lado real, ¿no? De lo que está pasando. Necesito tiempo para mi vida. Punto. Sí. Yo lo que te opino es un poco como espectadora. Porque fui parte del debate y vi cómo se movió tanto Flor como otros participantes. Y un poco del lado niños. Después, todo lo demás se lo tienen que preguntar a Flavio. Somos un montón sacando conclusiones. Sí, sí, sí. Pero me lo preguntaba por un acto de curiosidad, ¿no? Más allá de todo. Sabri, ¿cómo estás? El otro día tuvimos un móvil acá con el Tucu y habló muy bien de vos. De cómo buscaba la manera de seguir el vínculo con los chicos también, ¿no? Más allá, porque él decía que habían quedado con mucho cariño y que hablaban. ¿Sentís que puede llegar a haber una vuelta que hoy están en plazas distintas y los dos en proyectos diferentes? ¿O es una puerta cerrada? Pobre la cara. Una cosa es lo que uno desea y otra cosa es la realidad. Mi deseo, el mío, me encantaría. Yo planeé una vida con él. Me encantaría, me encantaría. Pero bueno, la realidad a veces nos presenta cosas distintas y no sé si se puede. Mientras tanto, yo lo elaboro como un no para que esta distancia que tenemos, aparte de una decisión obligada, no, no hablamos en el día a día. Hoy, justo hoy hablamos, porque yo lo escribí, pero hacía como un mes que no hablábamos. Es la primera vez que dejamos de tener cotidianidad. Tampoco sé mucho cómo está su presente, entonces tal vez yo hablo de una ilusión y él está en un presente que está metiendo la pata. Que no te incluye, claro. No, 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 no. No pareció. No pareció. No, bueno, pero hoy es así. A mí el otro día cuando lo escuchamos acá no me pareció, o sea, me dio como esta sensación también de... De continuidad. Y hablaba como con mucho cariño, decía hoy por hoy estamos los dos trabajando mucho, que es difícil, que no sé qué, pero no me dio la sensación como de puerta cerrada, por eso le preguntaba, pero bueno. Fue un compañero muy hermoso conmigo y con mis hijos, y con mis hijos fue tan hermoso que son esas personas que nunca me voy a olvidar y mis hijos tampoco, y cada vez que lo recordemos vamos a recordarlo con una carcajada porque fue un capo con mis hijos. Y eso también debe pesar en el día de hoy. Sí, sé que se habla. Porque no es fácil tampoco encontrarlo. No, no, no es fácil. Más allá de que lo quieras como pareja, digo, después toda la parte de acoplarse, no es fácil. Pero es solo por la distancia, no entiendo. Total, total. Lo que pasa es que tampoco uno puede seguir un vínculo solo por... No, 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 no fue la distancia. La distancia nos vino bien y fue un poco... O sea, la distancia, hay una distancia real obligada porque trabajamos en distintos lugares, pero ya arrancamos esto con separados, entonces esta separación más la distancia hizo que todo se agrande más. Y la separación esta de distancia implica libertad total. Cada uno puede hacer lo que quiere. Sí, sí, claro. Cada uno puede hacer de su vida lo que quiere, obvio. ¿Ya encontraste algún cucú? Si sabés algo no me lo cuentes. No, algún cucú por allá encontraste. Porque si sabés algo de él no me lo cuentes, no estoy preparada. No, no, no me llegó nada, la verdad. Ay, pobre, no está la verdad. Pero vos, digo, ¿no encontraste ningún chico, nada? ¿Estás saliendo? Nada, nada. No tengo ganas de nada. ¿Estás en celibato? Estás en celibato con todo el mundo, pero yo estoy más sola, sí, re, estoy en celibato. Pero los pibes se te deben tirar palomitas, me imagino. Están lindas que esto está bárbara. Sí, eso sucede. Ay, los rebotás. Ay, las quiero, chicas. No te escriben jugadores. Claro. Sí, reboto, reboto porque no... No tenés ganas. 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 Ni siquiera reboto ahora. Está como en un duelo. No contesto nada. Sí. Bueno, pero en el duelo te podés divertir. Estoy en un duelo, no tengo... Sí, pero a veces no tenés ganas. Pero, ¿sabés qué? Obvio, pero no me pintó así. Ni bien me separé del gordo, me pintó un duelo que dije, vamos, a recuperar tiempo perdido. A veces no me pintó así. Sí. Es que también el gordo te tenía en la colimba por las cosas que has contado, ¿sabes? A veces. Con humor, que no se enoje, Luciano. Sí, el gordo no me ha contado más. No, no. Para porque mata que le dice el gordo. Yo salí con unas ganas de esa relación. O sea, quiere decir nunca más. Claro, porque se habló ahora que como de... No, no. No nos aguantamos, Ángel. Él no me aguanta a mí. Y yo no aguanto a él. ¿Por qué no se aguantan? No. Fueron muchos años también, claro. Claro, fueron muchos años. ¿Por qué no nos aguantan? ¿En qué chocan? Sí. En todo. No te pregunto nada muy íntimo, pero... Pero dame algún ejemplo. ¿Qué no soportan lo más fuerte que no soporten del otro? Yo no lo soporto escuchar respirar ya, mirá. Ah, bueno. ¿Viste que dicen que cuando uno empieza una relación, dice que todo lo que lo enamora de esa persona es después el causal de la separación, ¿no? Porque decís, ¿cómo puede ser? Pero con tanto tiempo juntos. No, pero aparte parecían de afuera una pareja divina. Claro. Espectacular. ¿Qué crees que por uno de esas cosas que te encantaron denunciar? No, pero real, me pasa que lo tengo al lado y escucho... ¡Ay, Dios! El resoplido. Y yo iba a... ¡Ay, Dios! Ah, bueno, pero eso es un resoplido. ¿Cómo estuve con este hombre? Y pero él vive así. A nadie le gusta escuchar un resoplido. Igual no tiene una personalidad mazón. Bueno, pero al principio sí, después no. O capaz no te gusta, pero lo dejas pasar. Claro. No te jodas de tanto. ¿Por qué eso? Estás enamorada, resopla y no te importa. No, pero este del resoplido... Se tira un pedo y te gusta. Claro. Nunca. Un poco la pavada. No resoplen. No, que cuando hay amor lo tolerás, pero como ahora no hay ni amor, es como... ¡Ay, por qué me estoy aguantando el respiratorio! ¿Cuándo te dejaste de amarlo, Sabri? Porque te reitero, en un principio eran la pareja ideal, uno los veía desde afuera. O sea, ¿te acordás cuando por primera vez sentiste el resoplido y dijiste, puta, que no lo aguanto? Sí, te di un tiempo bastante antes, pero no me había dado cuenta que era de... Y otra cosa que te quería preguntar, Sabri, antes de despedirte, porque ya tenés que ir a hacer la función, porque hoy tienen función más temprano, nueve y media. Me amenazaron de muerte para hacer este móvil. Una y media, ¿sabri? Escucha. ¿Qué? Ahí me hacen señas. No, sí, porque ya empieza a entrar la gente, obviamente, al teatro. ¿Quién te habla? ¿Quién te habla? No, me hablan atrás, pero no entiendo. Que yo estoy tan... Que tire las funciones, todo ya lo tiré al principio. Sí. No, y ahora lo tiré al momento. Carnaval tenemos dos funciones. Dos el viernes, dos el sábado, dos el domingo, dos el lunes y uno el martes. ¡Qué bárbaro! No se lo pueden perder, de verdad, porque ya estamos terminando la temporada. ¿Cuándo termina? Eso no te pregunté. Le pregunté a Paula también. Es un comedión. ¿Cuándo termina? Terminamos el 3 de marzo. 3 de marzo. ¿Y después? Y no, y es una comedia que la gente se va de fiesta. Esto es una fiesta, porque es la comedia y después Pedro, con todo el carisma que tiene, hace... Sí, es muy genial lo que hace con la gente, sí. Digo, después de que terminen el 3, ¿sigue de gira? ¿No hay gira? ¿No saben? La idea, sí, es hacer algunos puntos del país, Uruguay, Paraguay, esa es la idea. Todavía no la tenemos así confirmada, pero sí. Pero una mini gira. Bueno, vacaciones, entonces. Sí, sí, sí. Yo estoy agarrada acá, no me suelto. No, un exitazo. Yo estoy fascinada. Se llevan bien. Un exitazo con amigos. Sí, planazo. Es perfecto. Es perfecto. Qué un placer. Lo otro que te quería preguntar, lo último. Sabri, en todo el entuerto, Conti, Capristo, Paula, Pedro, en la división de bienes, ¿vos dónde quedaste? Con Capristo, con Conti, con Paula, con Pedro. Yo con la negra no hablé nunca más. Nunca más. ¿Sabés que una vez nos cruzamos en tu programa a la mañana? Sí. Que yo estaba de invitada, yo estaba recién separada, y la negra salió en un móvil, y por suerte se ve que ustedes tenían demencia ese día y nada, se dieron cuenta. Nosotros nos saludamos muy cordialmente, pero creo que fue ese el único contacto que tuve con la negra. Recontra, aparte de hace muchísimos años. Y con Guzzi tengo, me hablo a veces por Instagram y le comento sobre cómo está el nene, cuando pasó lo de Silvina Luna también hablábamos. Yo los quiero mucho a los dos. No entendí mucho qué pasó, ¿viste? Fue como que me enteré por la tele que la negra tenía un problema. Pero nunca la llamaste y le preguntaste qué onda, porque una amiga te deja de hablar, la llamaba. No, ¿sabés qué? La iba a llamar en un momento, después de todo esto. Pero después dije, bueno, no, tal vez en algún momento nos crucemos y ella tal vez me pueda decir qué le pasó y yo le puedo explicar, no sé, de según lo que le haya pasado. Pero si una amiga se enoja, ¿no te da como en el momento aclararlo después de tantos años? Y a veces estás tan enojado que no querés ni hablar. No, yo no. Yo si no me enojo no le llamo nada. No, y aparte con la negra hemos sido amigas por épocas. Claro. No, porque con la negra hemos sido muy amigas y después tal vez no nos hemos visto por un año. También me pasa con Pau. Claro, no hay frecuencia diaria. Hay un año que nos hablamos de vez en cuando, pero no nos vemos y otras épocas nos revemos. Digo, es la vida misma y así nos entendemos, ¿entendés? Ahora, si mal no recuerdo, a vos te habían molestado que Capristo había hablado de tu separación con Luciano. No, en un programa. ¿Eso fue como el detonante de la pelea o fue otro? Sí, pero no. ¿Sabés qué? Eso yo lo dije después de muchos años. Ni la negra lo supo. Porque así como lo escuché y me chocó, dije no la voy a llamar y la voy a molestar con algo así. Ya fue, me lo guardo. O sea, ya está. Pero después ella empezó con un montón de cosas que yo no estaba ni enterada y qué sé yo. Y nada, me da pena. En una amistad súper linda. Yo los quiero mucho a los dos. Son dos laburantes, tienen una familia hermosa. No puedo más que decirte que es... Pero, cara, en ese momento no entiendo. En ese momento ella habló, se sentó en los programas y habló de la separación de ustedes. Ella trabajaba de panelista en un programa en Confrontados. Y cuando se separan Sabrina y Luciano, como que dio datos de más, le reclamaba a Sabrina. Eso lo contó acá en Lam. Sí, pero que encima no eran reales. Yo no me olvido más. Ella cuenta en ese momento, en ese verano caótico, que yo lo único que necesitaba era contención de la gente que nos quería. Contención en el sentido de no hablar. Para mí eso era contenerme, ¿entendés? Digo, si esto hubiese sido al revés y yo hubiese estado de panelista, yo les hubiese dicho, ay, yo los adoro a los dos, pero ahí, perdón, no me voy a meter. Punto. Porque los quiero de verdad y porque sé que están pasando uno horrible. Ella metió leña al fuego con algo que inventó, que después yo le pregunté a Carla Conte, que era la conductora, y le dije, ¿por qué la negra dijo eso? Y me dijo que la negra le quiso poner pimienta a lo que se estaba debatiendo. Claro, pero en ese momento con vos no hablaba. Nunca discernió que era mi vida, mi familia. Sabría, en ese momento no había charla. No, no, se mandó. No, y Paula, que estaba acá en Carlos Paz, me acuerdo que sin saber nada, ni siquiera me escribió para preguntarme, solamente me dijo, amiga, abraza a tus hijos y apaga la tele. O sea, y ahí es cuando está la diferencia de la... Viste que decís, bueno, de qué lado me voy acomodando, por más cariño que yo tenga a los dos, porque los adoro. Sí, sí, yo los adoro, de verdad. Sí, pero por más que no seas amigo, como decís vos, íntimo de todos los días, y un amigo del medio con el que trabajaste, te traiciona, chao, punto, otra cosa, ¿qué vas a hacer? Y se ponen las dos separaciones en medio de un programa de televisión. Te traiciona, miente o lo que sea, digo, es intelible. Pero bueno, qué sé yo. No, y aparte eso, porque era un tema, si contaba algo de la intimidad, estaba mal, e inventarlo también estaba mal, digo, estaba bueno decir, no sé, yo los adoro, no voy a meter más leña al fuego, que los conozco, voy a su casa, yo iba a la casa de ella. Pero esto lo conté después de muchos años, digo, ni ella se enteró que a mí me había sonado raro. Porque me incomodaba llamarla y decírselo. Igual para mí se dio cuenta. Y estás ocupada en tu situación. El panelismo se la devoró. Te das cuenta, si te portaste mala con una amiga, sí, hablaste. Sí, a lo mejor viste que a veces una entra en una que juega y cuando salís de ahí te das cuenta de Cisú. Sí, qué cagada. No sé, les debe pasar a todas. A todos. Cisú, ¿para qué me metí ahí? Sí, a veces uno se ceba al aire también. Al pedo. ¿Estás para un bailando, Sabrina? Sí, yo cuando termine esta nota, seguramente voy a decir, cuando veas el graf. ¿Te ves en la pista en el 2024 con Flor Viña de jurado o de participante? Ay, no, no, no me veo más. ¿No? No, nunca me pondría en ese lugar, te lo puedo asegurar. No, pero vos, el último, bailaste bien. No, es porque no me veo nunca más. ¿Te acordás que te re elogiábamos? Sí, salí redigna el último. Claro, borraste los anteriores. Creo que ahí lo tengo que terminar. Claro, ¿para qué? Exacto, entonces digo, quedémonos con esa imagen. No, le tengo fobia. ¿Sabes qué me da pánico el show ahora? Sí. Me divierte verlo y hacer el debate y hablar de los demás, pero estar ahí adentro ni loca. Claro, no, sufriendo ahí adentro no. Bueno, Sabri, te quiero agradecer por el móvil, por fin lo logramos. O sea, no querías hablar en vivo, no sé qué pasaba. Ay, los que... No, porque viste que siempre hay un quilombo dando vuelta, pero ayer cuando la vi a Paula, que la trataron bien, que estaba tan hermosa, dije, yo quiero. Pero ¿cuándo te tratamos? ¿Cuándo te tratamos más? Nunca la tratamos mal. Ridícula, fuiste angelita, ¿cómo? Por favor. Nunca te tratamos mal, creo. No, no, bueno, no, no, nunca, nunca, pero siempre hay una que es más picante, menos picante. Las echamos a todos. Siempre. Siempre de eso soy. Los picantes volaron. ¿Me expongo a eso? Las malas se fueron. No, bueno. No, ahí habló la primera, ¿qué dices? Esa es la primera. No, no era tan mala. Pero está sedada porque recién volvió a vacaciones, todavía no. Sí, la tenemos dopada. Espera, nunca fui mala con vos. Sí, nunca fui mala con vos. Sí, ella te cae bien, ¿no? La amo. No, ya lo sé. Jamás. Aparte dice que somos parecidas. No, vos de... Sí, es verdad, yo soy tu madre. A mí me dicen a veces. Sí, a mí también. Bueno, Sabri... No me llevas muchos años. No digamos, ¿para qué? Bueno, gracias por la buena onda. Gracias por el móvil, un beso a todo el elenco y bueno, síganla rompiendo, seguiremos charlando en estos días con todos los demás. Te mando un beso grande. Seguiremos charlando. Gracias a la gente. Espero que se calme todo. Mañana ver los portales, los chicos. Ya está Flor Viña llorando ahora en otro ciclo. Un beso. Flor Viña, me contó una vecina, salió de la casa desfigurada, de llanto. Bueno, la debe estar pasando mal. Claro, pero digo, ¿para qué se meten estos venezolanos? Dice que salió, estaba parada en la puerta, toda como no arreglada, pero ¿viste cuando uno lloró mucho y la cara se le desfigura? Pero para ver, cuando te desaparás, es un duelo como decía Sabrina recién, no es una pavada. Y le acercó a preguntarle si se sentía bien y le dijo... Más allá de que ella haya abierto la boca además, haya metido un bolonquis, en cosas innecesarias, que después no lo puedas sostener. Aparte de eso, la piba está sufriendo igual. Me están matando en todos lados, estoy desesperada, se subió a un remis y se fue. Estaba desfigurada. Bueno, Sabri, te despido, te dejo hacer la obra. Gracias por estar ahí, como siempre, como casi siempre. Te quiero. No, a ustedes. Chau, chau. Un aplauso. Yo también los quiero.